bueno yo ahora me mando a un positivo yo espero que la policía lo hago aprecio porque andan si yo fueran otro como ella supuestamente pide excusa y perdón en las redes para que la vean porque no ha venido y se entrega es entregado por lo menos para para hacerlo correctamente lo que está huyendo y encontrándote ella lo contrario de lo que ella dice a los hechos que ella hizo es muy a lo contrario ahora está pidiendo el curso tenemos ustedes por la vida que muestra por la por ella misma por el mismo joven de algunas personas cercanas me han dicho que también me la mata la niña mía o a mi nieto también tengo que dejar así también tengo que perdonar yo no puedo cualquier cosa que le pase a la responsabilidad de cómo va el caso más o menos por ahora va todo bien gracias a dios estamos carlos cuál es el hombre suyo mi hija donde fue que ocurrió este caso se toma más tengo segundo situación como te siguientes bueno me siento un poco nerviosa porque yo no por la vida mía por la de mi niña y por la de mi padre porque ellos de ella en las redes sociales pide perdón si ella me hubiera matado a este niño me hubiera matado a mí con qué cara llevará a pedir perdón también que se ha buscado y apresado claro